La papa me llama, mi francés reclama, yo te lo... ¡Salud amigos! Nuevamente le saluda su nuevo amigo Daniel Alfonso. Y hoy, en Todo por la Papa, le traemos un flash noticioso. Ya el circo está casi armado. Tenemos los candidatos a presidentes de los distintos partidos políticos. Pero se preguntará usted, ¿qué han hecho ellos por llegar allí? Y, ajá, hoy les vamos a desmenuzar lo que han hecho estos candidatos por estar en la papa. Veamos esta triste historia. Nito Cortizo fue capaz de copiar el eslogan del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Veamos el video. Tengo tres principios que me guían. No mentir, no traicionar y no robar. Ahora, veamos la versión criolla. Los tres principios que guían nuestro movimiento. Prohibido mentir, prohibido robar, prohibido traicionar al pueblo. Plagiar un eslogan para engañar al electorado, todo por la papa. José Isabel Blandón se atrevió a declarar que no se veía como candidato a presidente de la república. Álvaro, ya yo le he dicho en varias ocasiones antes, yo no me veo de candidato a la presidencia de la república en el 2019. Pero al parecer recuperó la visión. Veamos. Y vamos a hacer historia el mayo del 2019. Engañar al electorado diciendo una cosa y después otra y no cumplir su palabra, todo por la papa. Rómulo Rux fue capaz de traicionar a su líder supremo. Dividió el partido con tal de quedar con la presidencia de Cambio Democrático. Este partido necesitaba un proceso electoral interno en donde sus líderes tuvieran la oportunidad de aspirar a los cargos de elección dentro del colectivo para fortalecerlo. Traicionar a tu líder por llegar al poder, todo por la papa. Mimito Arias. Al sentirse excluido del partido que lo llevó a las elecciones generales pasadas, brincó cual canguro a un partido llamado Alianza, en el cual ganó la candidatura a la presidencia por dicho partido, en donde de a vaina sacó casi unos 5 mil votos. Es decir, Mimito dejó los pantis por los votos creyendo que va a llegar a la victoria sigla. Veamos el día que cambió de bando. Estoy iniciando mi camino en la política para continuar y hacer todo lo que sea necesario para poder desde abajo. Es casi de cero. Cambiar de partido para tratar de llegar al poder de sus dos, todo por la papa. Saúl Méndez, candidato a la presidencia por parte del FAD, quien venció a Richard Morales, estudiante de Harvard. Sí, señores, él no fue electo. Fue electo Saúl Méndez, quien sabe que no va para ningún lado, pero que tiene en su cabeza el mensaje y el refrán de que la esperanza es lo último que se pierde. Saber que no vas para ningún lado, pero tienes ganas de llegar al poder es todo por la papa. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de este flash noticioso de todo por la papa. Nos vemos en la próxima.